Yo me llevaré Me guardo esto No tan rápido Debo recargar Me quedo eso Justo lo que quería ¿Quién quiere un nuevo corte? Ya voy Genial Recargando Hagámoslo rápido No me tomarán por sorpresa Repito Perdimos Evansburg No hay sobrevivientes ¿Esta mierda qué es? Walker No tienes excusas para eso ¿Estás bien? ¿Quién diablos me disparó? Atrás Debo recargar ¿Qué demonios, Holly? Mucha atención en este lugar ¿Qué crees que estás mirando? ¡Ogro! ¡Foca decisión! Walker, cuidado ¡Veamos cómo eres por dentro! ¡Sí! ¡En el fondo también! ¡Recargando! ¡Por fin! ¡No! 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 ¡Por enjoyed! ¡No! ¡No! ¡La trifulca! ¡Agradecería mucho a los que ayudas! ¡Todo lo que necesitabas! ¡Estoy herida! ¡No te abandonaré! Lo agradezco. ¡No lo creo! ¡Recargando! ¡Ay, por aquí! ¡Debo recargar! ¡Te falló el arma! Eso tardó una eternidad. ¡Ah, maldición! ¿Sabes que no tienes que hacer esto sola? ¡Me has tenido recopilación por ahora! ¡Ahh! ¡Descansando en el trabajo! ¡Necesito munición! ¡Creo que sigo con vida! ¡Lo tomo como una victoria! ¡Ah! Es solo un rasguño, no es nada. Mejor curo esto. ¡Salten! Si seguimos juntos, tendremos más probabilidad de vivir. Me quedo con esto. ¡Mantén el paso! ¡Práctica de tiro al blanco enseguida! Me hirieron hace un rato. ¡Que no se acerquen! ¡Recargando! ¡Atención! ¡Cabrones! ¡Aquí! ¡Atención! ¡No me tomarán por sorpresa! ¡Yo me cerro de esto! ¡Pero me detení un poco de duda! ¡Saborea estos momentos antes de que... ¡Claro! ¡Estoy en problemas! ¡Claro, espero! ¡Ataco infectado! ¡Acabemos con él! ¡Por aquí! ¡Necesito cobertura para recargar! ¡Cóker, cuidado! ¡Claro, espero! ¡Por aquí! ¡Quiero subir! ¡Alguien, súbame! Tuviste que dártela de héroe, ¿no? Apenas lo logramos. Pero sigo con vida. ¡Ataco! ¡Por aquí! Hay que estar alerta y cuidar... ¡Claro, se murió! Hay que seguir adelante. ¡Necesito cobertura! ¡Para ver eso estoy aquí! ¿Y qué haces colgando por aquí? ¡Te lo agradezco, Poli! ¡Ayuda! ¡Necesito una mano! ¡Necesito una mano! Podemos ganar esto. ¡Claro, se mató! La huele! Pues... ¡No, ya sé! ¡No, ya sé! ¡Claro! ¡Nos vemos! Oh... ¡Oóó! Todas las unidades a Fort Hope Cerraremos todas las rutas a Finleyville Tenemos que impedirle el acceso a los infectados Al otro lado del río Kanowa de inmediato Eso significa derribar el puente Washington No podemos esperar a los que se quedaron del otro lado O uno fuera ¡Sálganme aquí mierda! ¡Maldición, no! ¡Medicamentos aquí! ¡Debo recargar! ¡Suéltanme o les corto las manos! ¡Cuidado! ¿Quién te dio la brillante idea de andar sin compañía? Una reserva de preparacionistas Si quedan pocos suministros es hora de solucionarlo ¡Vamos! ¡Cuidado al disparar! ¿Estás bien? Con suerte queda algo aquí ¡Uy, qué brillo! ¡Maldición! ¡Me hicieron enojar! ¡Recargando! ¡No sé si alguien puede oírme! Pero perdimos el asentamiento Los infectados cambiaron O mutaron Repito, perdimos Evansburg No hay sobrevivientes ¡Están todos lados! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! Algo no anda bien ¡En silencio, Aves! ¿Qué pasa con eso? Parece que alguien se quedó atrás. ¡Preparados! ¿En serio? ¿No nos entenderemos ni por esta vez? Si lo que quieres es pelear, te daré... ¡Pero no! Hay que hallar la manera de acabar con esta cosa. Es difícil hacerme enojar, pero parece que tú vas a lograrlo. ¿Acaso quieres que te maten? ¡Cuidado! ¡No! ¡Eso fue usted! ¿Soy yo o estos caballeros que más difíciles? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saten! ¡Hay que estar alerta y cuidarse la espalda! ¡Nada mal! ¡Cuidado al disparar, carajo! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Fuera de mi camino! ¡Debo recargar! ¡Police! ¡Seguro que salgo! ¡Recargando! ¡Allá voy! ¡Sí, no! ¡Ya se queda sin balas! ¿Todos siguen enteros? ¡Se está tornando peligroso! ¡Ufuy, mierda! ¡Tiene que morir! ¡Mierda! ¡Volvieron a multar! Aunque intenten adaptarse, jamás me vencerán. ¡Mucha atención en este lugar! ¡Demasiado sin pecado! ¡Oh, Freddy nos vio! ¡Mantén el paso! ¡Walker, cuidado! ¡Ah, bien! ¡Comencemos! ¡Debe tener un punto débil! ¡Sólo hay que encontrarlo! ¡Aquí tiene balanza en sobra! ¡Por esto es que siempre llevo a Dótico! ¡Aquí solo hay un ganador! ¡Esto se cae! ¡Recargando! ¡Suficiente tengo cuidado! ¡Me di propia espalda! ¡Nada de nada! ¡Alguien va a caer! ¡Gracias! ¡Cobertura! ¡Demora que gana! ¡Huda! ¡Ten cuidado! ¿Quién diablos me disparó? Ah, entonces es mi culpa. ¡Ay, carajo! ¡Pastilla! ¡Un armario botiquillo! ¡Quién quiera curarse! ¡Ok! ¿Los vencimos? El que busca, encuentra. Hay que empezar a buscar. No se andan con bromas. ¡Vamos! ¡Oye, Arminía! ¡Ahora es mío! ¡Debo recargar a un lado! ¡Que no se acerquen! ¡Esto es mío! ¡Necesito la mano! ¡Y quédense afuera! ¡Necesito cobertura para recargar! ¡Debo recargar! ¡Que no! ¿Todo bien? ¡Qué paliza me dieron! ¡Podemos entrar por la ventana! ¡Por aquí! ¡Infectados! ¿Para mí? ¡Te acercamos! ¡Todo bien! ¡No hay tiempo que perder! Tiene que haber munición por aquí ¡Auxilio! ¡Comencemos! ¡No me jodas! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Casi en cero! ¡Estoy caída, pero no eliminada! ¡No puedo hacer mucho aquí tirada! ¿Qué diablos es eso? ¡Súper! ¡Estoy herida! ¡Me lo agradezco! ¡Me lo llevo! Necesito solucionar esto antes de que empeore Quizá esto es una metáfora de algo Se me acaban las balas Solo hay que seguir el sonido de la gente que no está siendo devorada ¡Ey! ¡Estamos esperando! ¡Vienes conmigo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.